Se equivoca señoría, si piensa que me vendí por cuatro monedas, fue el miedo y la sangre, había elección, tenía mujer e hijos, me compraron el miedo y la sangre. Nombres, usted me pide nombres, ¿de qué iba a seduir? Ya no tengo nada, ni miedo me queda, la tragedia de sobrevivir a los hijos es un hecho. Nombres, usted me pide nombres, todos, los que imagine y más, también el del compañero del detector de armas de este juzgado, tiene hijos, tiene mujer, le compraron el miedo y la sangre, hizo la vista gorda, antes de que pueda dar un solo nombre, comprenderá el sabor del miedo, de la sangre, cuando todos hagamos fumes. Aplausos Esto no se entiende nada de filajones, he cogido unos pocos así del maltrato a la mujer, no sé si servirá, da igual para... Soy de letras, descubrí demasiado pronto las mentiras de las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto, pero nunca se suicida antes el maltratador. Aplausos Aplausos Aplausos